Sí, desde luego, esperando que nosotros seamos los mejores dentro del campo de juego. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero bueno, nosotros vamos a tratar de sacar los tres puntos. Sumar de a tres siempre va a ser importante para seguir escalando la tabla de posiciones. Sí, desde luego, sabemos que eso va a ser muy importante para mantenernos en los primeros lugares, esperando que igual la gente nos acompañe, esperando que el respaldo de toda esa hinchada esté ahí en el estadio, y bueno, esperando solo la hora del partido. Nada, contento, ya hoy tuvimos el primer entrenamiento, así que bastante bien. Vamos a ver qué pasa, gracias a Dios, está todo bien, todo en orden. Doctor Nambato, técnico universitario, ¿es más agradable el hecho de que vuelva a compartir club con el entrenador que logró junto a usted el ascenso en el 2011? Sí, la verdad que contento también, gracias al profe que confió en mí nuevamente para estar acá, y bueno, hay que tratar de hacer las cosas bien para devolverle toda la confianza al profe, a la gente, a los directivos, y bueno, para eso estamos y hay que laburar dentro de cada entrenamiento para hacer las cosas bien. ¿La meta será la misma del 2011, lograr el ascenso y tal vez marcar más de los 18 goles que hizo en aquel año? Sí, el objetivo creo que está claro, que es salir campeón, lograr ascender, y bueno, después en lo personal tratar de hacerlo mejor para el grupo, sumar para el grupo, y bueno, si son goles, mucho mejor. Vamos a entrenar para eso, vamos a practicar para eso, y bueno, ojalá que sean más de lo que se lograron la primera vez. En calidad, ¿se encontró con una plantilla usted tal vez similar a la de aquel año del ascenso? Sí, hay muy buenos jugadores, hay un plantel muy bueno, pero bueno, a veces esas cosas hay que plasmarlas dentro de la cancha, y con el trabajo durante la semana, yo creo que por cómo trabaja el profe vamos por un camino y vamos a andar bien si Dios quiere. ¿En este entrenamiento le dio oportunidad de analizar ya a sus compañeros y ver cuál es el juego que usted puede aportar dentro del once titular? Sí, ya algo más o menos había del equipo, y bueno, un poco también mirando los compañeros, así que nada, hay muy buen plantel, como te decía recién, así que esperemos que las cosas no salgan bien nada más. Éxitos, gracias, Valtemar.